El contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Narrando la jugada, ¡Rafagol! Con la mejor jugada del partido, ¡Rafagol! Con el mejor equipo deportivo, ¡Rafagol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es Rafagol! ¡Rafagol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Después del debate de la política, el superdebate con los temas del fútbol con Nacional, que perdió ayer horrendamente, palabra de Luciano, frente a la América. Y hoy Medellín doblegó al equipo de Petrolera dos goles a cero. El Río Negro ayer cayó con el Deportivo Cali 4-1 y el Envigado empató 0-0 con el equipo de la Kia. Medellín está tiro de escopeta, tiro de escañón, de meterse ahí entre los ocho de Colombia. Chava hoy con triunfo acumula 27 puntos. Y bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos por ahora. Los quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas, para que participen de los premios que tenemos para todos ustedes. Aquí está. Vamos a entregar las prendas de Nacional. Tenemos prendas de Independiente de Medellín, balones de Rafagol y los multirrafagol. Pero tiene que marcar nuestra línea telefónica, que es la que aparece ahí en pantalla telefónica. A ver si es el máster. Eso. 2-32-46-04, 2-36-46-04 y 0-1-8-0-5-1-50-15. Dice, hoy tenemos una pregunta para que la respondan en la pregunta de Rafagol pensando en grande. ¿Cómo se llama la asociación o la gremiación que aglutina a todos los deportistas o a todos los periodistas deportivos del departamento de Antioquia, que es la CORT? Pues bueno, ¿cómo se llama? Ahí les dije. ¿Y quién la preside? En un momento les vamos a decir. Pueden seguir marcando nuestras líneas. Les recuerdo que este debate lo transmitimos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande, 910 en el AM. 9 a 10 de la noche, el superdebate por Teleanteo, que es los domingos. Hoy, por cuestión del debate de la política, estamos a esta hora. Pero todos los domingos, de 9 a 10. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde el Atanasio Girardot, Anochecer con Dios, su programa de figuración de un día a 9 a 10 de la noche. Esta pausa ya regreso con ustedes para entrar en el superdebate. Ya vuelve el superdebate por Teleanteoquia, TV en grande. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur Colanta. Ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero o Slight. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número uno. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Focacop. La siguiente es propaganda política pagada. Las roscas políticas se han robado tus oportunidades. Despierta. El voto inteligente es el camino. Rosa, alcaldesa. Rosa, alcaldesa de Itagüí. Creemos en Medellín. Nuestra ciudad para vivir. Donde todos somos uno. Juntos para compartir. Creemos en Medellín. En la cultura del sí. Si aportamos. Si creemos. El deporte le gana todo menos a esta promoción. Compra ya a DirecTV desde $75,600 pesos. Y te damos un mes gratis de programación. Más DirecTV Go. Para que vivas todos tus partidos, series y películas. Desde donde estés. Llama ya al numeral 332. Unifrenos. Unifrenos en San Juan con la 70. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos. Trabajamos para su seguridad. Porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida. Porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza. Porque enfrentamos la adversidad con optimismo siendo solidarios. Porque nuestra voluntad es inquebrantable. Unidos en el respeto y la tolerancia. Ellos somos todos en paz. La siguiente es propaganda política pagada. Carlos Manuel Uribe, candidato a la alcaldía. Es la garantía del cambio. Por eso los invitamos a asomarse al cambio. Para que todos indistinguidos de partido apoyen a Carlos Manuel Uribe. Para que en Envigado cambiemos esto. Cotransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Cotransmede. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. Pilar superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Sigue viendo el superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, proseguimos en el superdebate. Acaba de terminar el partido en el Atanasio Girardot. Con el triunfo de Medellín. Dos goles por cero sobre Petroleras. A ver, en directo desde el Atanasio Donelkin. La voz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Entonces, ahora sí, nosotros vamos al análisis de lo que fue el partido de Nacional ayer con América y del triunfo de Medellín. Hoy el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas en Medellín. Y Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Sí, señor. Global Sport es líder en mercadeo deportivo, donde tenemos el espacio para las mejores vallas. Las vallas, las vallas electrónicas en todos los estadios del país. Llame 444-6529. En Global Sport, activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. No olvide, 444-6529. Y llegó la hora del yogur, del yogur Colanta. Dale vida a la defensa de tus hijos. Dale el nuevo yogur Vida de Colanta. Uno diario basta. Colanta sabe más, sabe a campo. Ahora el yogur Colanta con nuevo diseño en sus empaques. Búsquelo en tiendas y supermercados. Más sabor, más fruta. Porque Colanta sabe más, sabe a campo. Nuevo yogur de búfala Colanta. Rico en proteínas. Ahora con tres ricos sabores. Fresa, mora y maracuyá. Tienes que probarlo. Colanta sabe más, sabe a campo. Y ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. Ayer cayó el América de Cali frente al... O no, el Nacional cayó frente al América de Cali. En una paupérrima presentación del equipo verde. Entonces, señor González, Nacional ayer jugó para perder el partido. Dijo usted. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Una presentación tan sospechosa como aquella el semestre pasado cuando le metió Envigado 4 a 0 en el parque estadio de Envigado. Así fue la presentación del verde ayer. Absolutamente paupérrima, pobre, donde prácticamente nadie se salva, ni siquiera la dirección técnica, porque ayer estaba también como en otro planeta, el señor director técnico del equipo atlético nacional encargado, señor Pompilio Páez. Entonces, definitivamente le pensaba hacer el planteamiento en privado a Juan Carlos Osorio, pero se lo va a hacer en público. ¿Por qué no tienen derecho a jugar un partido de 90 minutos los señores Neider Moreno y Sebastián Gómez? ¿Por qué? Pregunto yo. Ayer sacó un equipo, pues básicamente, que es el equipo base de Atlético Nacional. Y nadie, absolutamente nadie, puso un mínimo de interés en ese partido frente al conjunto americano. Absolutamente nadie. Y es que no se salva nadie. De pronto, el señor Cuadrado, que tuvo intervenciones acertadas porque el resto del equipo, desapacible. Sin ganas de jugar, parece que ya comenzaron el paro en Atlético Nacional. Decía el charrúa, como hubo en criterio, están en paro. Están en paro. Jugaron en paro. Porque uno no se puede explicar como un equipo que está de primero en el campeonato. Que no tiene en este momento angustia de ningún tipo. No juegue relajadito, tranquilo, calmado. Hacer lo que ellos tienen que hacer y saben hacer. Eso es lo que le pedimos al Atlético Nacional. Estoy aterrado. Que hagan lo que tienen que hacer. Estoy aterrado. Que hagan, no me importa que te aterrón, te aterrón. Sí, porque yo escuché. Lo que vos digas le importa un pepino. Vino a decir otra cosa. Y ayer lo chequeé en el Facebook Live, en el Facebook Live, echándole toda la culpa al árbitro los 90 minutos. Y en los 90 minutos le prendió la radiola al árbitro. Al árbitro le prendió la radiola a los 90 minutos. Que el árbitro era muy malo, que era pésimo. Todo lo que pitaba era malo, ta, ta, ta. Y no dejaba narrar al charrúa. Y el gordito Arroyave le hacía la segunda. Le hacía la segunda porque el gordito Arroyave era la segunda. Todo contra el árbitro. Y mire, ahora, 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 reconoce, ahora, reconoce. Y ahora, reconoce, así de simple es, tengo la palabra, y si nadie me lo hace respetar, que la tomo a gritos, así de simple es. Ahora reconoce que jugaron muy mal, aparte de jugar muy mal, hubo un arbitraje horrendo, como son horrendos los arbitrajes de Colombia. Es que, es que, aparte de jugar muy mal, no hay derecho, no hay derecho a que un arbitrico, a los 5 minutos, tenga medio equipo tarjeteado. A eso no hay derecho, a eso no hay derecho, se llama mala fe. Pero no perdimos por culpa del Chigaravís ese que pitó, tan Chigaravís como este. No perdimos por ese, no perdimos por ese. Perdimos porque el equipo de hoy ayer careció de alma, careció de vida, careció de ganas, careció de interés. Se tiene la culpa a todo el árbitro, ve, ve. Bueno, pero ya el señor está diciendo porque perdió, le está dando un argumento. Menos mal que unos 24 horas las puede reflexionar y cambiar totalmente. De todas maneras, le quiero hacer otra segunda pregunta. Y además, para que se acuerden, que ese es el problema que a mí no me cierra, que ya nació, hace rato se clasificó. Sí te clasificaste, pero tenés que mejorar tu fútbol. Tenés que mejorar tu fútbol. Y el miércoles próximo, Dios mediante, si llego hasta ese día, voy a ir a preguntarle directamente a Osorio por qué no tienen derecho a una oportunidad Sebastián Gómez y Néyer Moreno. Le voy a hacer la pregunta directa a mi amigo, a mi técnico, a ver si tiene una explicación clara del por qué ese par de valores no tienen derecho a estar en Atlético Nacional. Y ojo, que ayer el gol lo marcó Perlaza, el malquerido de la afición, y no jugó tan desastrosamente, no jugó tan mal. Dentro de la mediocridad nacional, fue de los menos mediocres. Porque ayer no se puede hablar de mejores, sino de peores. Sino de peores. Así de simplecito es. Yo espero, yo espero, oiga lo que salió, salió por acá a rebuznar el otro. Te callas pues. No puedo creer. Cuando termine hablar, pongan la palabra a ustedes y digan lo que les dé la gana de Nacional. Cuando termine mi intervención, o bueno, ya terminé, ya terminé para que, para que se hable también pues. El otro rebuznando por allá. Yo quería preguntarle eso a la gente porque el técnico de la América al final del partido dijo que ellos habían jugado, ellos, el partido perfecto. ¿En la América? No, en la América no tiene nada. Ah, pero dijo eso, que en la América no ganó. Y les ganó. Les facilitó a Nacional todo para que ganaran. Pero si Nacional pone el 10% del interés que tenían que poner, América no gana ese partido. Y la prueba está que en los minutos de descuento, porque qué tan raro y tan sospechosamente, como Nacional requiere tiempo, siempre le dan un minuto, dos minutos, tres minutos. En el tiempo de descuento casi les empata. Casi les empata, así de simplecito es. Bueno, señor González. Ahora sí pues, acaben con Nacional. Ahí les dejo el cuero para que acaben con Nacional, que es lo que le encanta a ustedes en este programa. Comenzando por el extranjero. No, nada que ver. Es el primero que va a hablar con toda Nacional. Lo que pasa es que... Ya por allá brincó. No le ponen con esa perlaza. Cállate a ver, hombre. Perlaza fue de los peores del partido, Luciano. Bueno, una cosa sí, esto sí seguro que le va a responder el señor Juan Carlos Osorio, y es que, mire, él hace la rotación, porque es el rey de la rotación en el mundo. Pero en Nacional hay dos puestos escriturados. Mafla sí o sí, y Perlaza sí o sí. Don Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido. A ver, hoy su equipo ganó. Sí. Y no jugó Cano. Y no está clasificado. No está clasificado. Porque él está todo contento. Están hablando mal en Nacional, y no están clasificados todo día. Primero preocúpate de eso, de lo que te tiene que preocupar, no de mi equipo que no te tiene, porque interesa. Bueno, yo... Usted, usted tenía que dejarlo, porque el tiempo que me roba el señor... Ah, no, qué miedo. Si no te vas, qué miedo. Si no te vas del programa, qué miedo. No hacemos programa porque te vas. Bueno, entonces, esto es sencillo, mire. Gustavo, ¿cómo le va? Oiga, se pusieron de acuerdo, oiga, no se pusieron de acuerdo ni siquiera los que transmitieron el partido. Porque el uno dice una cosa y el otro otra. Que Perlaza muy mal, no sé qué. Bueno, el más coherente fue el señor Pompilio Páez, que dijo cuando terminó el partido en la rueda de prensa, que Nacional no había pasado de la mitad de la cancha. Eso es reconocer, eso es reconocer que Nacional no hizo las cosas bien en este partido, y por eso fue sobrepasado por un equipo, según González, muy malito, un buñuelo y dos bananos como el América. Más o menos así lo graficó al América. Pero mi problema no es ese. Hoy Medellín sigue haciendo la tarea. Le ganó a Pasto acá en el Atanasio Girardot, le ganó a Cúcuta aquí en el Atanasio Girardot, y hoy se le ganó a Petrolera aquí. Entonces Medellín ha hecho respetar la localía. Y por eso en este instante tiene 27 puntos y depende de sí mismo, porque ganándole el próximo jueves a Huila, que eso espero, y ganándole también a Tolima aquí en la última fecha, se harían 33 puntos. Y creo yo no depender de nadie. Así que esperemos que eso se dé, porque en torneos anteriores, y nos ha pasado varias veces, no nos ha alcanzado, porque la reacción ha sido tardía. La reacción, en cuanto a puntos se refiere, ha sido tardía. Esperemos que en esta oportunidad nos dé. Hoy, en el primer tiempo, fue eficaz e independiente de Medellín, porque convirtió un gol, no permitió goles en contra, aunque por un momento le dio la pelota a Petrolera. Y en el segundo tiempo, Medellín sí pasó por encima de Petrolera. Medellín pasó por encima de Petrolera con un jugador que es clave. Deiner Quiñones. Deiner Quiñones destrozó la defensa de Petrolera. Y tenía que yo cantaletear para que fuera titular, porque el técnico lo tenía en el banco, con el cuento de que no, que estaba para rematar partidos. Para rematar partidos, Deiner Quiñones. No me, no me, no me. Todo lo de Medellín es chura, que hombre. Y, y claro, y la otra que también gané, el señor Ricaurte, en los últimos metros, goles a Pasto, goles a Cúcuta, y así por el estilo. Y hoy no fue la excepción. Gol allí entrando al área. ¿Por qué? Porque él tiene que jugar en la posición. Ese es lo único que no se ha equivocado, señor Bobadilla, poniéndolo de 10, allá donde tiene que estar, cerca de la portería contraria, porque él no le hacía daño a nadie en la época de Zambrano y compañía, porque lo ponían donde él quería, que era de volante de contención, que para armar desde atrás. Para armar, armando desde atrás, no se arma propiamente. Entonces, ahora se hace la cosa de lógica. Y si clasifica, también ganaste la clasificación del Medellín. Si me llega a clasificar, también ganaste la clasificación. Como todo lo ganas, juega tal, porque yo lo dije. Primero, primero voy a mostrar el guante de Mr. Villar. A ver si el señor... Oiga, porque el señor arma debate por todo. Entonces, también me va a armar debate porque muestro el guante de Mr. Villar. Como todo lo ganas. Porque todos los implementos para el Villar los puede encontrar en el Centro Comercial Shanghái Local 302. Y este es para la hinchada del Atlético Nacional. Así como todo lo ganas, si me digas y me digas, también la ganas. Esto es para la hinchada del equipo verde con mucho gusto de Mr. Villar. Bueno, a ver. Seguimos en la mesa de la polémica del debate de la mola. Bienvenida al cirujano del comentario. ¿Cómo está, don Rafa? Don Augusto Velosa. Bienvenido. Bueno, gracias, don Rafa. Se envió a los dos partidos. Sí, señor. Y Mr. Villar regala también el guante de la Selección Colombia de fútbol. Mire, aquí abarca todo el país nuestra amada Selección Colombia. Bueno, rápidamente. Figuras de Colombia en el exterior. Muriel, doblete con el atlanta. Nico Cuadrado figura con la Juve. Santiago Arias figura con Atlético de Madrid. Y Jerry Mina con el Everton. Cuatro jugadores internacionales de nuestra selección que sobresalieron. Bueno, hagamos fuerza porque la noticia está para mañana, ¿no? Estamos a las puertas en un momento histórico del fútbol colombiano que se dispare el paro. No se ha llegado a un acuerdo entre directivos del fútbol colombiano y la asociación de futbolistas. Estamos en un punto muerto. Realmente mañana a las 10 de la mañana el Ministerio del Trabajo con la gente de la Federación Colombiana de Fútbol, la Di Mayor, la Colfulpro, y hasta la Andy va a estar allí presentes. A ver si se llega a un acuerdo en los 12 puntos. ¿Hasta la qué? El Andy va a estar allí, Lucia. El Andy, o sea, se va a hablar de industriales. Van a estar allí presentes tratando de colaborar. Excelente. Porque la situación, pliego de 12 puntos que no le ha parado bola la Di Mayor ni la Federación a los futbolistas. Pero todo indica, y aquí está la situación crítica, compañeros inteligentes, que el presidente de la Di Mayor no asistiría. No está de acuerdo con ningún punto. Ramón Yesurún tiene que viajar a China porque hay reunión en Shanghái de la Federación, de la FIFA. Hay reunión del Comité Ejecutivo y allí tiene que estar Yesurún. Conclusión, no va a pasar nada. ¿Quiénes van a representar? Por eso no va a pasar nada. Esa es una situación... No va a pasar nada. Es una de los entres que mandan en este país en el fútbol, que son Federación y Di Mayor, no van a estar. Total irresponsabilidad. No puede ser que un directivo del fútbol se abstraiga de semejante problema. Son unos irresponsables si no van la cara en esa reunión de mañana. Si no van ni el presidente de la Di Mayor es el primero en asistir, el segundo, Ramón Yesurún, es posible entonces que no haya fútbol hasta que lleguen los señores. Hasta que lleguen los señores. Pero mire, el que viaja es Ramón Yesurún, porque tenía ese viaje previsto. ¡Mario representante! Y el doctor Vélez, esperamos, creemos en toda la ecuanimidad, la objetividad de Jorge Enrique Vélez, gran presidente de la Di Mayor, que asista o mande a un representante. Pero la reunión tiene que hacerse o si no hay ya el ordenamiento de todos los futbolistas en Colombia de 1170 es de que haya paro. Entonces no se jugaría la próxima fecha. Es que hoy hubo fútbol este fin de semana porque el Ministerio de Trabajo... Así de sencillo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué no puede ir el paro así de sencillo? Porque no están, no están los señores. No están los señores que tienen que responder los directivos. Es que tienen que estar o mandar un delegado, es discutir un pliego de... Pero ¿por qué nos da tanto miedo la palabra sindicato, la palabra discusión de pliego, de peticiones? ¿Por qué nos da tanto miedo? Si ellos no van, están... Si no va ninguno de ellos, están cometiendo un acto de irresponsabilidad total con el gobierno que necesita del fútbol, con los futbolistas que viven del fútbol, con los directivos que pagan el fútbol, con un montón de gente. ¿Cómo así que por qué no van, no hay nada? Entonces, amenazas de paro por un lado y amenazas de despido por otro. Ya comenzaron a hablar algunos presidentes de fútbol en Colombia que si ustedes no actúan y van al paro, los despedimos. Los despedimos. Que los despedan todos. Desde el 2005 no tenemos un paro en Colombia, o un intento de paro porque el 75% de los jugadores quisieron el paro, pero un 25% dijeron que no y allí se abortó el paro en el 2005. Bueno, vamos a ver que estamos en un hecho, en un momento histórico del fútbol colombiano. Vamos a ver que se arreglen las cargas. Bueno, ayer en la rueda de prensa en Cali, dijo Pompilio, cometimos errores gravísimos que nos dejan muy preocupados, ¿no? O sea, con eso resumen realmente la actuación de Atlético Nacional, donde los veteranos... Y no le he hecho la culpa al Ángel, ¿no es cierto? Donde los veteranos, donde los veteranos realmente fueron los que... Armitrico, Serrera, Armitrico, Serrera, Ospina, todos son iguales. Los de más bajo rendimiento fueron los veteranos de Nacional, empezando por Barcos, Enrique, Bocanegra, Sí, estamos de acuerdo. Y un joven que venía haciendo figura, también le fue como los perros de misa, Daniel Muñoz. Muy mal por ese sector derecho, por donde llegaron los goles del conjunto americano. Y en Medellín, la falta de Cano, sí, pero también se ha hecho... Gustavo Osorio también dijo un dato. Cuatro partidos que ha hecho falta Cano y se ha marcado nueve goles. Se aparece entonces que realmente, menos mal que ha producido y ha ejecutado la acción de Gol Medellín ante la falta del super goleador en los mejores del mundo. Al final de cuentas se va en diciembre, ya se puede ir tranquilo. Bueno, señor, seguimos en la mesa de la polémica, del debate, presentando a los panelistas. Don Juan Diego Arroyave, ¿le fue mejor a Cuchin ayer o al Pirata? A ver, don Rafa Gol, buenas noches, salud especial para usted, para todos los televidentes a esta hora. A ver, primero que todo quiero felicitar a don Gustavo porque fue un televidente principal del Facebook Live ayer. No vio el partido porque uno para ver el Facebook Live no puede ver el partido. No, para estar pendiente de lo que yo vi, le va a dar. Lo quiero felicitar a don Gustavo por ser tan leal a la transmisión que se dio. Juan Diego, yo le aclaro lo siguiente. No, 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 porque esto es muy fácil. Miren, 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 este es el celular. Entonces vea, yo por aquí estaba viendo a Charrua, a Luciano, todo lo que decían y veía las preguntas de los ciudadanos. Y al frente tenía el televisor, ¿cuál era el problema? A ver, dale. Por eso, por eso. Y miraba la televisión. No, pues, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por tanta fidelidad de don Gustavo. Y me parece que... Si yo en cambio haciéndolo veo al escuadrón rojo cuando juega medio. A la pregunta que me hace... Porque queda enlazado con el juego en directo. Primero que no se ve de usar el celular, Luciano. Sigue sentendible. A la pregunta que me hace el señor director sobre Cuchi Barco. Me parece que el ingreso de Cuchi le dio más movilidad a Atlético Nacional sin ser tan punzante ni tan contundente que era lo que se esperaba de él cuando ingresó. Pero es que fue tan terrible el partido de Nacional. Es un partido para el olvido. Y sí, hay que recordar tantas presentaciones o varias presentaciones que ha dejado las dudas el equipo de Juan Carlos Osorio. Correctivos a granel para tener en cuenta al porta de lo que es la final de este torneo. ¿Cómo te pareció el árbitro? Y ya voy para allá. Ah, que vea. Ya lo coaccionó el patrón eso. Tiene que responder, papito. No, y tiene que responder. Responder, papito. Tiene que responder. ¿Cómo le pareció el árbitro? También para el infiltrado que ya dejó el partido. Ya lo libreteó, ya lo libreteó, le da al librero. No, porque en ningún momento estoy yo hablando sobre que estuve muy de acuerdo en la transmisión ayer sobre lo que dijo Luciano. No, yo ayer estaba de acuerdo. Amarillo, pero el señor Osorio está saboteando. Sácalo para que se vaya. Sí, sí, sí. Y sacaba el programa. No, no me puedo ir porque tengo que decir que la Ceja fue campeón de la Copa Teleantioquia. No, pues, ¿qué es el calle? Si me van a echar, me voy, pero digo que la Ceja fue campeón de la Copa Teleantioquia. Sigo, ¿usted quiere escuchar? ¿Quiere escuchar? Para mí el árbitro fue terrible. El arbitraje de ayer fue terrible. Y pregúntale también. Ovió una falta, un penal clarísimo a favor del Atlético Nacional que hubiera cambiado el curso del partido. Con todo y lo mal que jugó Nacional ayer, me parece que también incidió el árbitro en lo que fue el juego del equipo verde. América no fue tampoco el partido perfecto, sino que tuvo ventaja porque Nacional le cedió el terreno. América fue y ganó el compromiso por los errores que comitió el Atlético Nacional. Pero, bueno, a corregir todo lo que pasó en este compromiso porque me parece que ya venimos a finales y creo que por allí, en los niveles de algunos jugadores, ya comienzan a tocar allí la puerta para el técnico Compilio Paez. Bien por Medellín, tenía que ganarle a la Alianza Petrolera. Ahí está afianzándose, pero también tiene que buscar en el tema del juego. Porque Medellín está ganando por las individualidades que tiene. Con Andrés Ricaurte, con Deiner Quiñones, con el mismo Germán Ezequiel Cano, los muchachos que han aportado en el caso de todo el mismo Chirra Mosquera. De Eto Cuesta, Didier Moreno que anda a muy buen nivel, Arrequi que es de verdad uno de las contrataciones más importantes del equipo. Entonces, por ahí, por la individualidad que se ha ganado este Medellín, porque patrón de juego, quedan los hilos de interrogación. Bueno, en la mesa de saludo también aquí, al charrúa Andrés Cuello Núñez estuvo relatando el partido de Nacional América. Y no tiene tarjeta amarilla. Como usted narra el partido, le pregunto, ¿por qué jugó tan mal nacional? En su concepto. ¿Tiene que ir su sueño? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí, claro. ¿Un partido Nacional América de Cali? Una lágrima. ¿Una lágrima? Ah, un sueño me dio impresionante, pero lo relaté. Ah, lo relaté. Claro. Entonces, ¿cómo no me relataste con ese? Una lágrima. Y el América de Cali viene acá a decir, uy, qué partido vieron. Fue un desastre el partido. Parecía como que se estuviesen de paro los dos. Los dos estuviesen. El gol de Chalaca que hace Michael Rangel es de otro partido. Y Dubán Vergara. Hacerle así la hinchada de Nacional. Así. Sí. Ganá los títulos de Nacional y después hablamos. Dejate de jodar. Dubán Vergara es la verdad. Una falta de respeto. No. El partido fue... El partido fue un desastre. Fue muy malo el partido. Muy malo. Nacional se olvidó de jugar. Entraron en paro antes de jugar. Muchachos, si no querían jugar el partido, hubiesen dicho, no queremos jugar. Y no se presentan. Charrua ha dicho la verdad que no dijo González. Bueno, muy malo. Una lágrima a los dos. Tanto América como Nacional. Fue uno bostezo el partido. Te felicito, Charrua. Diste todos los que no dijo González. El tema es, el tema es que lo de Nacional, lo interesante y lo que uno puede rescatar es, jugó mal antes de todo lo que se viene. Y eso es lo importante. Antes de todo lo que se viene. Porque ahora sí se juega el campeonato en serio. Jugó mal. Bueno, olvídense. Muchachos, no se puede jugar tan mal. No, que no se olvide. Tan mal no se puede jugar. Que no se olvide. Una lágrima fue Nacional. Muy mal. Muy mal. Es más, América de Cali, sinceramente, también no mereció ganar el partido. Pero bueno, los goles se hacen, no se merecen. Eso es más viejo que la piel. ¿Cómo te pareció Herrera? La verdad, Herrera del montón. Del montón. Del montón. No fue penal entonces la mano de... Pero rápidamente quiero hablar del tema de la D-Mayor. Quiero hablar del tema de la D-Mayor, Rafa. Sí. Al presidente Vélez, que sé que nos ve, nos observa, nos critica y nos elogia. Presidente, usted tiene que ir a la reunión. Usted es la principal autoridad del fútbol de Colombia. Tiene que ir. Para escuchar. Por lo menos para escuchar. Tiene que ir, presidente. Porque si usted no va, va a ser peor. Usted es la cara. Yo sé que seguramente el presidente va a estar diciendo en este momento de paro que él seguramente también podría decir, bueno, pero los jugadores no juegan nada. ¿Dónde está? El hincha quizás entre en paro también, porque si no juegan a nada. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Lo leal, lo concreto es, presidente, usted debe ir a la reunión. Usted es la principal autoridad del fútbol aquí y debe representar a la D-Mayor. Si usted no va, es un caos. Porque si usted no va, es un desprecio a los jugadores. Si usted no va y no manda a nadie directamente, es como diciendo, no me interesa. Y al decir, no me interesa, van a seguir esos segundos de pelota de un lado al otro antes del comienzo del partido, que son una vergüenza, pero son señales de protesta. Y yo no me voy a meter en el bolsillo de los jugadores. Hay cosas que ellos reclaman que es entendible, porque ya pasó en Argentina y en mi propio país. Y al fin y al cabo terminaron ganando los jugadores. Ojo, terminaron ganando los jugadores. Porque sin ellos no hay fútbol. Bueno, en cuanto al señor Mario Herrera, el día que debutó aquí, les dije, este tipo sabe más de coleo que de fútbol. Increíble. No diga eso, que se enoja a Osorio. Que se haya, no, les decía, increíble que manden árbitros de esta categoría. Y con Mario nunca ha pasado nada, ni va a pasar. Y tiene escarafela, la escarafela de FIFA. Sí, claro. Don Elkin, la voz, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, don Rafagol Linares? El saludo muy cordial para usted, para los televidentes, los internautas. Recuerden la pregunta de Pensando en Grande con Rafagol hoy. Hoy se cumplen 67 años de la entidad que aglutina a los periodistas deportivos de Antioquia. ¿Cómo se llama esa entidad? Acaba de terminar el compromiso aquí, en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, donde Deportivo Independiente Medellín derrotó con mucha autoridad 2 por 0 al equipo Alianza Petrolera. Además de los goles y la victoria de Medellín, importante la diferencia de los mismos, de los goles. Porque Medellín a esta hora tiene más 5 y con posibilidad de depender de sí mismo para ingresar a los 8 del fútbol colombiano. Jugó bien Medellín, jugadores que marcaron una diferencia enorme, Ricaurte un segundo soberbio golazo. El tema de Arregui, el hombre de empuje, de equilibrio en este Independiente Medellín. Y lo importante también es que no le marcaron goles al equipo rojo de Antioquia. Y del otro equipo, tradicional Atlético Nacional, en el clásico del fútbol colombiano, que reúne las aficiones más grandes de este país, fue Nacional, perdió dos goles por uno ante América en la ciudad de Cali. América no es mucho futbolísticamente, pero sí lo suficiente fue para ganarle a un Nacional que siguen los técnicos del equipo verdolaga, pues dejando la nevera llena. Hablando de Cepelini, debe ser titular en este equipo y más en este tipo de compromisos. Y al final fue alternante. No jugó bien Nacional, no fue un buen partido. Y por primera vez desde que América está en la primera categoría de nuevo, derrota Atlético Nacional. Nos despedimos aquí desde el Estadio Atanasio Girardot, con esta bonita panorámica. Señoras y señores, este es el Superdebate con los temas polémicos del día. Muy bien, Don Elkin Labo, hacemos esta pausa comercial y regresamos para el Superdebate. Ya vuelve el Superdebate, por Telia Antioquia, TV en Grande. Consejos de Educación Financiera. Número 1, cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co, y la superintendencia financiera de Colombia, adscrita a Focacop. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar, apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Creemos en Medellín, nuestra ciudad para vivir. Donde todos somos uno, juntos para compartir. Creemos en Medellín, en la cultura del sí. Si aportamos, si creemos, vos y yo juntos al fin. Medellín la hacemos caminando juntos, trabajando vos y yo. Juntos hacemos el camino, todos con la misma voz. Medellín cuenta con todos, Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. La siguiente es Propaganda Política Pagada. Para votar por José Fernando a la Alcaldía de Itagüí, marca el logo del Partido Conservador. José Fernando Alcalde. Publicidad Política Pagada. El deporte le gana todo menos a esta promoción. Compra ya a DirecTV desde 75,600 pesos y te damos un mes gratis de programación. Más DirecTV Go. Para que vivas todos tus partidos, series y películas desde donde estés. Llama ya al numeral 332. La siguiente es Propaganda Política Pagada. Carlos Manuel Uribe, candidato a la alcaldía, es la garantía del cambio. Por eso los invitamos a sumarse al cambio, para que todos, sin distingo de partido, apoyen a Carlos Manuel Uribe. Para que en Envigado cambiemos esto. Con Carlos Manuel Uribe. Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche, se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur Colanta. Ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero o Slight. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela. Lo hicimos para usted. 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece. Sea personal, en familia, grupo o persona, su lugar está aquí. Circular cuarta número 7072 en Medellín. Hotelcabodelavela.com Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbatas. Camisas. Accesorios. Y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105. Covelos, en el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. La siguiente es propaganda política pagada. Las roscas políticas se han robado tus oportunidades. Despierta, el voto inteligente es el camino. Rosa, alcaldesa. Rosa, alcaldesa de Itagüí. Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas. 265-6565, su móvil seguro. 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Cootransmede. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Retornamos al Superdebate de los temas polémicos del día. Bueno, Medellín hoy acaba de ganar en el Atanasio Girardot 2 a 0. La gente está entusiasmada por los resultados que se están dando con Medellín, mas no con acompañar y respaldar al equipo en el estadio. Al final los hinchas de corazón hablaron así del triunfo rojo con el que lavó. Es la vez de la victoria y son dos goles que hizo el poderoso de Antioquia ante Petrolera. Vamos a saludar al hincha de corazón, hincha del medallo. Se están dejando que se meta la culebra a los ocho del fútbol colombiano. Y saludamos al hincha de corazón. Opinión del partido. No, excelente. Estamos a un solo puntico de meternos en la fiesta. Y si nos dejan meter... Ay, María. A fiesta que vamos a hacer medallo. Vamos a ser campeones. En Neiva está la clasificación. Y ahí venimos aquí con Tolima. Y vea. ¡Pum! Para los ocho. ¡Pum! Para los ocho. ¿Usted qué dice? ¿Usted le dice en Pinocho, cierto? Me dicen Pinocho no por mentiroso, pero hoy... Porque tiene la nariz grande, sí la tiene grande. Hoy seguro que va... Estamos a un punto de la clasificación. No le vamos a comer de nada a nadie. Que no nos resbalen porque en diciembre vamos a clasificar, vamos a comer natilla. ¡Pinocho! ¡Uy! Oiga, el joven se trajo las gafas de John Lennon. Opinión del partido. Sí, sí, sí. Estuvo bueno el partido de hoy. Hay que ponerle cuidado a Salto Lima. A Salto Lima porque es un equipo de jerarquía. Y ojalá sigamos así como... ¿Vos dónde naciste? Yo nací en Itagüí. En Itagüí. Mono, pero nací en Itagüí. Opinión. Hombre, muy buen juego. Medellín ya está... Para pelear la final. Nos metimos a los ocho. Le ganamos a Salto Lima y a Agüila. Buen volumen de juego. Una cosa muy encantante. Sin Cano jugamos muy buen hombre. Pero Cano nos hace falta mucho en el equipo. Cano lo necesitamos. El equipo va muy mejorando. Bueno, señor, a ver qué se va a caer el programa. Hombre, opinión. Excelente partido. Hay que invitar a los hinchas que vengan más al estadio. Gracias, Medallo. Chao. ¿Usted qué dice? Fútbol aplicado. Excelente. Vamos poderoso con todo. ¿A qué vamos a ser capaz? ¿Usted con quién vino? Con unos grandes amigos que... Pero te tenía cogido en la mano. Ah, no. Es un amigo de verdad. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? ¿Te tiene esposo? No. Ah, bueno. Tranquilo. Puede abrazarlo. Ricorte es mejor hoy. Ese es el morir que estamos en Medellín. Buen jugador, Ricorte. A ver, joven. Que Dios lo bendiga. ¿Usted qué piensa? No, muy buen partido. Muy buen partido. Si seguimos así, nos vamos a clasificar y que se tenga Nacional y Luciano. Que vamos es por la séptima. ¿Usted qué dice, joven? Eh, muy buen partido, Ricorte, con un buen nivel. Y aquí haciendo la fila para recargar el abono para la final. Y vamos con... ¿Vas a recargar? Claro. ¿Vas a recargar? Desde ya. ¿Recargar de una vez? ¿Qué belleza? ¿Opinión del partido? Dile. Diga opinión del partido. Excelente. Excelente. ¿Necesitamos que venga quién? No sé. ¿Cano? ¿Cano? ¿Usted cómo se llama? Jacob. ¿Cómo? Jacob. ¿Cómo se llama su mamá? Marcela. ¿Usted es hincha de quién? De Medellín. ¿Y la mamá de quién? De Medellín. Señoras y señores, ahí están los hinchas de Antioquia. Joven, venga para acá, que es la tocadera suya usted por detrás, hombre. ¿Opinión del partido? No, buen partido. Gracias a Dios estamos levantando y nos van a dejar meter a los ocho. Venga para acá, jóvenes. Venga para acá, los barbaos, los barbaos. Aquí voy a terminar con mis amigos hinchas del medallo. 3, 2, 1. ¿Quién me carga, pues? ¿Quién me carga? ¿O es que estoy pesando mucho? No, no, pero tampoco, 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 tampoco. Uy, 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 uy. Aquí terminamos con los hinchas del medallo. Bueno, están contentos los hinchas del Medellín por el triunfo de su equipo normal, Luciano. Tienen todo el derecho a estar contentos, ganaron caminando sin esforzarse a un equipo que con razón, todo el mundo lo decía, ¿qué hace ese de primero, ese tal alianza petrolera de primero en el fútbol colombiano? Hasta que llegó papá a ponerle a la casa orden y le puso orden a la casa, sí, eso. Y Medellín hizo lo que tenía que hacer, ganarle a ese equipito y le va a ganar a otro equipito Huila y seguramente le ganará el Tolima e irá a los ocho de Colombia. No, y otra de las cosas que se está demostrando, y también lo dijo Rafa, es que Medellín tiene buen equipo ahora, que no tiene mucho recambio, pero tiene buena nómina para pelear porque está por encima de muchos equipos en el fútbol colombiano. Lo que pasa es que a los señores no les daba la gana, ahora les está dando la gana. Y lo otro es que uno tiene que sobreponerse hasta los árbitros. Hoy el árbitro dejó de pintar un penal sobre Deiner Quiñones, pero el equipo se sobrepuso porque hizo goles. Mire, su centro delantero está lesionado, su reemplazo era so lesionado y le tocó a Tití, que es el tercer delantero, Tití Rodríguez, goleador de la Liga Antioqueña de Fútbol con 60 y pico de goles en el torneo sub-20, marcó un golazo y se movió muy bien hoy. La nómina de Medellín es una nómina muy buena, de buenos jugadores, que les faltaba ponerse a jugar, que les faltaba entrar en el juego del equipo, más por individualidades, porque ahí es donde está ganando Medellín. Ya cada uno está poniendo su granito de arena para meter a Medellín dentro de los ocho. ¿Dónde están los que criticaban a Bobadilla? Porque está cerca, pero sigue eliminado, Medellín sigue eliminado. Ganó frente a una alianza petrolera que era el rey del 1 a 0. Se le terminó la suerte, alianza petrolera. Vino a jugar con los suplentes acá y se podía haber llevado una goleada. Medellín jugó a media máquina. Ganó bien Medellín. Bueno, al final del juego, Ricaute. Lo elegimos como la figura del juego. Así habló Ricaute con Elkin, la voz. Grabados artísticos, Rafa Golradio y Televisión les presenta la figura de la cancha del juego entre Independiente, Medellín 2, petrolera 0. Don Andrés Ricaute le entregó este trofeo muy bonito además. Tiene ya varios creo. ¿Dónde los está poniendo? Muchas gracias, Elkin. Ahí en la biblioteca. En la biblioteca. ¿Qué piensa del partido? ¿Que se ganó? ¿Que se marcaron dos goles? ¿Que no le marcaron a Medallo? Bien, creo que el balance es positivo. Se hizo en términos de ganarles un buen partido. Creo que fuimos a los vencedores. Ojalá podamos seguir en esta racha y ratificarlo el WSN. ¿Es de los goles más bonitos que le he visto a usted de media distancia o qué piensa? Gracias, Elkin sí fue un buen gol. Lo más importante es que sirvió para sumar de a tres. Como te decía anteriormente, ahora vamos a seguir en esta racha para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Mire que está jugando adelante y viene haciendo goles. A mí me gusta más adelante. Mire que está marcando goles. Vamos bien. Nos está rindiendo ahí desde que sea para el beneficio del equipo donde toque jugar. En el momento cuando el hincha de corazón lo cuestionó a usted y no solamente usted y no los demás jugadores. Usted dijo la mejor manera de responder es en la cancha. Creo que lo viene haciendo. ¿Qué piensa? Es parte del proceso. Las críticas, los halagos son parte de nuestra profesión. Hay que aceptarlos y saber que todo es pasajero. Creo que es final tras final para lo que viene con Medellín. ¿Cómo lo están asumiendo? Sí, creo que desde que llegó Aldo nos trazamos eso. Era un torneo de diez fechas para nosotros. Ya quedan dos. Estamos a puertas de una clasificación. Ojalá nos alcance para alcanzar uno de los objetivos. ¿Cómo es Aldo como técnico? Muy serio, muy trabajador. Creo que confía mucho en el jugador. Obviamente nos potencia día a día y cada día se va viendo mucho mejor su idea. Señor, que Dios lo bendiga, que disfrute el premio. Va muy bien. Muchas gracias Aldo. Un abrazo a todos. Él es André Ricaurte. Este es el Superdebate, señores. Número uno en sintonía a esta hora. Bueno, gracias a Don Elquilau. Hacemos esta pausa y ya regresamos con usted. Permiso. Mr. Villar. Importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Elite. Campeones del mundo de la carambola. Y Pulka Steel. Simonis. El paño de los campeones. Bandas Clemat. Velocidad y precisión. Longoni. Hechos en Italia. El mejor taco del mundo. Aramid. Calidad en bolas de Villar. Info. 444-3311. Medellín. Y llegó la hora del yogur a esta hora con Colanta Sabe Más. Ahora el yogur Colanta tiene nuevos empaques en su diseño. Búscalos en tiendas y supermercados. Más sabor, más fruta. Porque Colanta Sabe Más, Sabe a Campeón. Nuevo yogur de búfala Colanta. Rico en proteína. En tres deliciosos sabores. Maracuyá, fresa y mora. Tienes que probarlo. Colanta Sabe Más. Colanta Sabe a Campeón. Dale vida a las defensas de tus hijos. Dales el nuevo yogur Vida de Colanta. Dale uno diario. Colanta Sabe Más, Sabe a Campeón. Ya vuelve el superdebate. Portel y Antioquia. TV en grande. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. La siguiente es propaganda política pagada. Para votar por José Fernando a la Alcaldía de Itagüí, marca el logo del Partido Conservador. José Fernando Alcalde. Publicidad política pagada. El deporte le gana todo menos a esta promoción. Compra ya a DirecTV desde 75 mil 600 pesos y te damos un mes gratis de programación. Más DirecTV Go. Para que vivas todos tus partidos, series y películas desde donde estés. Llama ya al numeral 332. Creemos en Medellín, nuestra ciudad para vivir. Donde todos somos uno, juntos para compartir. Creemos en Medellín, en la cultura del sí. Si aportamos, si creemos, vos y yo juntos al fin. Medellín la hacemos caminando juntos, trabajando vos y yo. Juntos hacemos el camino, todos con la misma voz. Medellín cuenta con todos. Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Pro, 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 frozen mix. Cócteles granizados. Para eventos, discotecas, bares y licoreras. Además, en frozen mix. Tenemos los insumos. Y el alquiler y venta de máquinas para cócteles y granizados. Cuatro cuarenta y ocho, trece setenta y dos. Frozen mix. Y triple W punto frozen mix punto com punto ceo. Prohibas el expendio de bebidas envejantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley treinta de mil novecientos ochenta y seis. La siguiente es propaganda política pagada. Rosa, es Rosa. Soy Rosa, próxima alcaldesa de Itagüí. Porque vamos por más, en Itagüí todo será mejor. Rosa, alcaldesa de Itagüí. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Número dos, adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa, encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa punto com punto com, la superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. La siguiente es propaganda política pagada. Hola, les habla Liliana Rendón. Candidata al Consejo de Medellín por Cambio Radical Mira, el número diez. Quiero invitarles muy especialmente a que me acompañen. Después de haber trabajado como concejal de Medellín, representante a la Cámara, senadora de la República, precandidata a la gobernación de Antioquia. Quiero poner al servicio de Medellín toda mi experiencia y trabajo durante estos veinte años. Hoy siempre primero la gente. El número diez. Cambio Radical Mira. Jugar chance manual se convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Colchones EgoPlex. 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 Río Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, retornamos al Superdebate y ya tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posición a la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Y por supuesto, la plaza, donde más asiste la gente al fútbol. Todos los datos de la jornada con don Carlos Alberto Arbeládez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 18 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estados del país. La principal en Cali, donde jugó nacional con 36.853. La segunda en Barranquilla con 16.558. La tercera en Medellín. O mejor, la segunda en Barranquilla y la tercera en Barranquilla con 15.658 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera. Primero, en la ciudad de Medellín con 449.958 espectadores. Segundo Bogotá, 225.918. Terreno Cali, 210.631. El equipo con más asistencia nacional, 278.100 espectadores. Los resultados en Vigado 0, La Equidad 0, Bucalamanga 4, Jaguares 0, Patriotas 1, Pasto 1, 0, Once Caldas 1, Huila 1, América 2, Nacional 1. Los otros resultados, Tolima 2, Cúcuta 1, Junior 1, Millonario 0, Río Negro, Águilas 1, Cali 4, Santa B 2, Magdalena 0, Medellín 2, Petrolera 0. La tabla quedó así. El partido para Huila con 16, penúltimo Magdalena 14 y el último Jaguares con 12 puntos. Y la próxima fecha, La Equidad contra Jaguares. Magdalena enfrenta a Bucaramanga, nacional se medía en Vigado miércoles a las 6 y 15 minutos de la tarde. Millonarios contra Santa B, Pasto enfrenta a Río Negro, Águilas. Y los partidos de Huila-Medellín, jueves a las 4 y 30 minutos de la tarde. Petrolera contra Junior, Cali enfrenta a Once Caldas, Tolima de Media, Patriotas. Y Cúcuta enfrenta a la América. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien. Y tenemos la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande es, ¿quién organiza, dirige, cuál es la gremiación que aglomera a todos los periodistas deportivos de Antioquia? La pregunta la tiene a esta hora Freddy Pulgarín. Buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Freddy Pulgarín y la entidad que reúne a los periodistas deportivos de Antioquia se llama Asociación Colombiana de Redactores Deportivos Acor Antioquia, que a propósito, hoy 20 de octubre, está cumpliendo 67 años. 67 años, vea, y no se le notan. Felicitaciones. Y es la respuesta a la pregunta, pensando en grande con Rafa Gol, Acor Antioquia, 67 años. ¿Quién fue el primer presidente? Julián Pérez Medina, que desafortunadamente falleció en diciembre pasado. ¿Y Luciano en la Acor es socio qué? Luciano es socio honorario. ¿Ah, porque es de los viejitos? No necesariamente, son solo 16 socios honorarios, entre ellos pues tenemos a Asociación Colombiana. Que han hecho cosas grandes por Antioquia. Así es, que han trabajado por el periodismo deportivo y que siguen estando vigentes. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos socios tiene Acor? 142 socios de número y 16 honorarios. ¿Y qué beneficios tiene para el periodista ser de Acor? Ser periodista Acor implica ser parte de una institución que trabaja permanentemente por la dignificación de la profesión del periodismo deportivo, que a veces es tan complejo. ¿Sabe quiénes fueron los creadores de Acor Antioquia? Pues conozco, bueno no los tengo en la cabeza, pero recordamos mucho a Julián Pérez Medina, a don Guillermo Néstroza y al único que está vivo ahorita, que es socio honorario y socio fundador, don Etelberto García. Señor, que Dios lo bendiga, yo también estoy de cumpleaños porque yo soy de Acor. Orgullosamente Acor Antioquia. Don Rafagol, aquí está el joven presidente de Acor. Este es el super debate, señores. Bueno, muy bien. Por favor, Luciano, un número del 1 al 219. 40. El número 40 corresponde al señor Álvaro Henao, del barrio Buenos Aires. Dos personas, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Gustavo. El número 10 de Ricaurte. El día de Ricaurte es para el señor Carlos Herrera, en Bogotá, cinco personas ven en el programa, tres mujeres, dos hombres. El número 102. El número 102 corresponde a la señora María Alba Morales. En el barrio Laureles, tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. El 18. El número 18 corresponde a la señora Nancy Orozco. Ella vive en el barrio, en el barrio, no, en el municipio de Bello, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El charrúa. 99, Rafa. El número 99 para la señora Omaira Agudelo. Ella vive en Enciso, y allí están veniendo el programa, seis personas, tres hombres, tres mujeres. Vitrinazo, señor González. Para los doctores, Gustavo Gómez Soares y Juan Camilo Callejas, grandes líderes del municipio de Bello. Wilder Castro, Wilder Castro y Nelson Carmona Lopera en La Ceja, que tienen mucho que ver con el deporte. Jaime Zuluaga en Copacabana, Rodrigo Alzate en Girardota, Martín Montoya. A Juan, el Cunda, Valencia. A Juan, doy, Pérez, Ramiro Ruiz, Mario de J. Valderrama, Juan Castañeda y Saúl Recerpo en Enmigado. Para todos los muchachos de las delicias de la abuela, ya en San Javier, el popular Toro, y para Aníbal Oliveros en Sabaneta. Para todos los que ven, como siempre, el super debate por TELA, entiendo. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz noche para todos, recuerden las palabras del salmista. En pal me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, nace, vive y confiado. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.